Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo bostezo, tú bostezas, por eso yo te protejo y tú me proteges, por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje, yo sé que el futuro es incierto, pero aunque cierren fronteras no podrán cerrar el mar abierto, pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo, a sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas entre los bosques de flores de diferentes tamaños, los arcoiris que pintan las estaciones del año como los colores de la ropa en pleno movimiento, que cuelgan en los balcones para que la seque el viento y la mirada de la historia, que quiere seguir contando Pedimos entonces, a través de la energía del fuego, que el pueblo cigano esté presente traziendo a todos un gran axé de fortura, prosperidad, salud para los lugares de cada uno La noche desperta a vida, que el día hace descansar La noche nos muestra las estrellas, el cielo que hace los ciganos sonar La noche a fogueira clareía y muestra los ciganos danzar Sua danza es la fuerza que lleva su pueblo en la fe para poder caminar La noche呢 es el luchar de la energía En acontece la noche del luchar del cigano meto a la ya En volta de la concepción de una fuiste de la Deutschland En volta de una fogueira, todo mal ella va a llevar En volta de una fogueira, todo mal ella va a llevar